Bueno, este trabajo es el segundo, en realidad, del libro Pensar en Salud. El primero es una autocrítica, que es la crítica que yo hago, digamos, después de haber trabajado en planificación. Hola. Y este segundo trabajo es una reflexión sobre la ciencia en general y sobre las ciencias sociales en particular. Entonces, lo que se hace aquí es ver qué es lo que ha ocurrido con la ciencia, digamos, con la reflexión sobre la ciencia. Y la primera parte, lo que vimos la vez pasada, muestra cómo la reflexión sobre la ciencia la hacen originalmente los científicos, los que se dedican a la ciencia para pensar qué es eso que los hacen. Y después, este tema adquiere una dimensión extraordinaria, sobre todo a partir de la productividad que la ciencia tiene. La ciencia tiene una gran fuerza, como fuerza productiva misma. La ciencia hace, digamos, aumentar la productividad en forma extraordinaria. Y además, digamos, hace que muchas cuestiones que eran absolutamente imposibles comienzan a ser posibles. Y además comienzan a ser posibles no solo en un sentido favorable, sino en un sentido bastante siniestro. La ciencia produce, entre otras cosas, la bomba atómica. Y hay toda una cuestión, así, con respecto a este asunto, donde el mismo Einstein le escribe a Rubén acerca de este asunto, le escribe una carta famosa sobre este asunto, etc. De manera que, digamos, la reflexión entonces a partir de ese momento aproximadamente adquiere una nueva dimensión y entran a reflexionar sobre este aspecto, sobre aspectos de la ciencia, muchos, digamos, trabajadores que no se dedican específicamente a hacer investigación científica, pero que sí son profesionales que reflejan en un entorno a esto. Entonces entran a pensar los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, los cientistas sociales, los historiadores. Y ahí aparece CUNY, hace toda esa reflexión en torno al significado de la ciencia, cómo la ciencia avanza, no avanza. Es decir, la reflexión se hace mucho más compleja y aparece en una serie de personajes. Y además otra cuestión, digamos que se transforma en una cosa tan importante que aparecen aparatos de Estado que se dedican a administrar ciencias. Aparecen los administradores científicos y hasta unos personajes que se llaman los cienciólogos. Todo un nuevo idioma en torno a esta reflexión. Esto fue lo que vimos la vez pasada aproximadamente. Y ahora estábamos en este tema, en el tema de los niveles, que es este, que es que los objetos científicos pueden ser observados desde distintos niveles de observación. Y estos distintos niveles de observación tienen significados distintos aún para los fenómenos que se observan, pudiendo llegar a este extremo de que el nivel de observación puede perturbar al fenómeno observado. Y entonces, una de las cuestiones muy importantes, sobre las cuales yo voy a insistir mucho ahora, es esta. Y es que las leyes de los fenómenos científicos son válidas en su nivel de observación o para su nivel de observación y no para otro. Es decir, si yo cambio, si yo paso de lo macro a lo micro, etc., etc., estos distintos niveles de observación cambian el carácter de las leyes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No es, la misma ley no es válida para el nivel macro y para el nivel micro. Y la otra cuestión que aparece es esta. Que si yo cambio de nivel, los fenómenos no son explicados por las leyes de los niveles, sino por los fenómenos de estos. ¿Se entiende? Es decir, un fenómeno de nivel inferior explica el fenómeno de nivel superior. Pero no es la ley del nivel inferior la que explica la ley del nivel superior. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Y entonces, acá hay un problema que es este, que es cómo se producen los fenómenos de cambios de nivel. ¿Cómo se procesan esos cambios de nivel? Esto tiene significación, aún en la física, en la ciencia más dura, y sobre la cual casi toda la reflexión científica se hace sobre la física. Popper era físico, Bunge, físico, y muchos de los que han reflexionado, Chalmers era físico también, en fin, muchos de los que han reflexionado sobre estos asuntos, eran físicos, digamos, que partían, que provenían de las ciencias más duras. Aún en la física se produce este hecho, que causa tantas dificultades a veces, de cómo se procesan estos cambios de nivel. Vamos a ver qué sigue. El nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. Entonces, las leyes, en estos tres niveles, se juntan de esa manera. La ley de su nivel explica el fenómeno. En cada nivel, la ley explica el fenómeno. Pero los fenómenos, entre distintos niveles, los explican por los fenómenos. No hay conexión entre las leyes. ¿Sí? Y esto es una característica muy importante, que además ha ocasionado muchos problemas, como vamos a ver enseguida. Entonces, el problema es este, es identificar la relación que existe entre fenómenos que ocurren en diferentes niveles de la realidad. Esta es otra afirmación, que diferentes niveles significa diferentes formas de organización. Y esto, esto va a ser válido, tanto para las ciencias sociales como para las ciencias fácticas. Hay un problema con respecto a las formas de organización, que es un problema general de la relación entre niveles. ¿Sí? ¿Qué más? Y esto, otra. Diferentes formas de organización significa diferentes funciones. Y lo vamos a ver con más cuidado. La ley del nivel inferior no da cuenta de los hechos en el nivel superior, pero los hechos en el nivel inferior deben dar cuenta de los hechos y de la ley en el nivel superior. Dentro de una misma ciencia, es decir, dentro de la física, o de la química, o de la psicología, o de la ciencia que fuera, hay que mostrar cómo el fenómeno del primer nivel se transforma cualitativamente en un fenómeno del segundo nivel. Lo que estaba ella diciendo ahora, cómo el fenómeno del nivel niño se transforma, digamos, cambia para transformarse en un fenómeno del nivel padre. Entre ciencias, entre distintos tipos de ciencias, como es esto, la traslación de leyes es fuente de errores científicos graves. Y lo vamos a ver. Si nosotros hablamos de reduccionismo, sabemos que se trata de un error, que es reducir el nivel de explicación. Pero se puede entender esta idea del reduccionismo, porque es un intento de profundizar la explicación. Es decir, yo no puedo entender muchas cosas, muchísimas cosas no puedo entender. Entonces, a veces trato de buscar la explicación de un fenómeno complejo, reduciendo el nivel de observación. Entonces, acá hay una... Este es el libro que escribió Harvey en 1628, se llamaba Exercitatio Anatomica de Motucordia de Sangria y Sin Animales. Por supuesto, como es un libro muy serio, se había escrito en latín. En esa época. Walter Cannon usa en 1932. Este escribió otro libro que se llamaba Wisdom of the Body, La Sabiduría del Cuerpo. Y en este libro demuestra la homeostasis, describe la homeostasis. Entonces, esta idea de homeostasis es una idea muy importante en medicina, una de las ideas muy básicas, muy fundamentales, y que ha sido de extraordinaria importancia en todo lo que es la terapéutica a partir de esta época, pues ya antes de entonces, pero esto desencadenó un movimiento de medicina de gran importancia a partir de esa época con esta descripción. Y la que poco después complementó Hansel Lee, un canadiense con la noción de estrés. Hablamos tanto de esto. Bueno, en este libro, en el último capítulo del libro, se describe esto. Se hace una comparación entre el cuerpo humano y la sociedad. Y dice, la sociedad, en la sociedad, la introducción de un cuerpo extraño desencadena una natural reacción que produce su expulsión o aniquilamiento. Las estructuras. Y esta noción de estructura es importante porque, por lo que vamos a ver enseguida, bueno, una estructura es un sistema de relaciones, depende de las características de sus componentes, y es el resultado de un proceso de estructuración. Lo digo por ahí, el sistema solar no siempre existió, sino que se fue formando a través de un proceso, etcétera, etcétera. Las relaciones estructurales pueden ser fijas o variables. Y ahí yo pongo los ejemplos. Una célula tiene relaciones estructurales fijas. Siempre está el núcleo, siempre está el cuerpo reticulado, siempre está la membrana, siempre está el cestoplasma, etcétera. Y el cerebro tiene relaciones que son variables. ¿Se conecta o no se conecta? ¿Descarga o no descarga? Entonces, acá hay un caso muy claro de distintos niveles. Neurona es un componente del cerebro. Y neurona se comporta, para los biólogos, los médicos, conocen una ley que se llama ley del todo o nada. Es decir, cuando una neurona es estimulada, o tiene una descarga axónica, o no tiene nada. No hay otra forma de respuesta. Cuando llega suficiente estímulo, respuesta es descarga axónica. Si no llega suficiente estímulo, o es compensado porque llegan estímulos positivos y negativos simultáneos, no hay ninguna respuesta. No hay un poquitito de descarga axónica. ¿Descarga o no descarga? Igual que el bit de una computadora. ¿Sí o no? ¿Aprendido o apagado? Cuando las relaciones estructurales son variables, como en el caso del cerebro, las respuestas pueden ser flexibles. Entonces, acá tenemos el problema. ¿Cómo es posible que un componente, que es el que, digamos, en última instancia, de lo que está formado el cerebro, tiene un comportamiento rígido en un nivel de base y un comportamiento flexible en un nivel alto? Esta es la pregunta que habíamos hecho. ¿Cuál es lo que explica este cambio de comportamiento entre niveles? Ahora, la estructura es una forma de organización. Es una forma de relacionarse diversos elementos para hacer un trabajo. Por ejemplo, nosotros acá componemos una estructura y estamos haciendo un trabajo y nos relacionamos de una cierta manera para poder hacer ese trabajo. Hablamos, decimos, brudeces, mostramos figuritas, se discute, etcétera, etcétera. Hay un comportamiento que seguimos que nos relacionamos de cierta manera para hacer este trabajo que estamos haciendo. La otra cuestión es esta, es que algunos componentes pueden autoestructurarse. Es lo que nosotros hacemos. La gente tiene posibilidad de autoestructurarse. Las personas se pueden autoestructurar. Las cosas materiales, las mesas, los vasos, no sé yo qué. Yo tengo sed ahora, pero por más que están los elementos componentes acá, no se autoestructuran para que yo pueda, tengo que intervenir yo, si no, no hay caso. Y antes tuvo que intervenir Alejandro para traerme el agua, si no, tampoco. Estos aspectos dinámicos, es decir, genéticos, el proceso de estructuración y estáticos, es decir, el hecho de que una vez que se estructuran, permanecen así, el sistema solar no se separa, acá se va de paseo un rato, Plutón por un lado, Marte por otro, no, están ahí y se mantienen estructurados de más o menos la misma manera. Estos son los aspectos históricos y estructurales de la sociedad. Y los históricos son dialécticos, van conformando, van llegando a Sinten, y los estructurales son funcionales. Toda función se cumple a partir de una estructura. No hay función sin estructura. Y esto es válido aún para lo que se conoce como coyuntura. Porque la forma en que habitualmente interpretamos coyuntura es de algo que no estaba previsto. apareció de repente y nadie se lo esperaba. Vino Menem y dijo me hago candidato. Todo el mundo esperaba que se lo diera, pero no. Aparece como candidato. Y muchas veces se interpreta coyuntura como opuesto a estructura. Y esto no es así, esto es un error. la coyuntura tiene estructuras. Entonces veamos esta otra cosa, la relación con el aprendizaje. Procesos sociales se desarrollan a partir de una capacidad estructurante que genera estructuras de distinto tipo. Toda estructura es expresión de la ley que comanda el fenómeno. Toda estructura es expresión de la ley que comanda el fenómeno. Todo fenómeno o toda función tiene una estructura y corresponde a cierto nivel de fenómenos. Estoy repitiendo lo mismo de otra manera para que no nos olvidemos de esto. Toda ley o estructura es generada por fenómenos, no por leyes que ocurren en otro nivel. En algunos niveles las características de sus componentes permiten su autoestructuración. Estamos hablando ahora de nivel por ejemplo social. Los vecinos del barrio pueden armar una asamblea barrial. Una asamblea barrial es una estructura que no existía y que es una expresión de la autoestructuración de ese nivel. El cambio de carácter de un fenómeno en distintos niveles tiene que ver con el significado de estos, es decir, el significado de los niveles que le está formado por los mismos componentes solo puede estar dado por su organización. El nivel superior está integrado por composiciones estructuradas de los elementos del nivel inferior que permiten la funcionalidad del nivel superior. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy abogando fuertemente para mostrar cómo los fenómenos organizacionales son explicativos de los comportamientos sociales. A mí no me interesa explicar el funcionamiento del cerebro, a mí me interesa a mi mujer que trabaja con esto. Tengo otro problema. La complejización por el cambio de nivel se expresa por el cambio del tipo de fenómenos producibles. cuando se introducen múltiples niveles cambia el carácter del fenómeno. Y esto se ve o se vería si consiguiéramos entender cómo funciona una computadora que tiene este mismo este mismo tipo de proceso. Lo social implica los cambios de carácter en el nivel social. Lo social implica la totalidad de las relaciones entre individuos o grupos que son conjuntos organizados de individuos y una conciencia posible. Digo acá entonces hago esta afirmación de la conciencia posible de lo social. La segunda afirmación totalidad y conciencia posible expresan el cambio de carácter por la complejización sucesiva de los niveles de intervención en los que participan distintos sectores sociales. Estoy tratando ahora de mostrar el funcionamiento o algunas de las características del funcionamiento de lo social. Y lo más importante a mi juicio es que se trata de una construcción a través de un interés histórico. Esa construcción histórica aparece en forma de instituciones. Es decir, en la sociedad lo que se va conformando sucesivamente son instituciones. Esta es la forma de esta construcción histórica de lo social. ahora, si se pierde ese carácter, el carácter de institución, queda como una virtualidad organizativa. Cuando uno analiza la conformación de las clases sociales, por ejemplo, lo que analiza Thompson, su libro sobre la formación de las clases sociales en Inglaterra, este historiador inglés marxista que examinó este tema, él señala cómo es el fenómeno de conformación de la clase trabajadora y muestra cómo la clase se forma en primer lugar cuando los trabajadores directos, es decir, los trabajadores manuales, se juntan en talleres comunes. Si cuando están separados en el comienzo de la conformación del capitalismo, los trabajadores todavía no estaban juntos tanto así, durante una época trabajaban en sus casas y los empresarios lo que hacían era juntar la parte del producto que ese trabajador producía. En general, lo que comienza el capitalismo es la fabricación de telas. Y era una industria domiciliaria, era una industria que se hacía que se llamaba cottage industry. Es decir, una industria que se hacía en las casas de los trabajadores y el empresario lo que hacía era recoger el producto del trabajo de cada trabajador. Después, el empresario se da cuenta que si lo junta tiene algunas ventajas porque entonces tiene todos los materiales ahí, lo puede distribuir y que además controla mejor el proceso, lo puede fragmentar, etcétera. Entonces, lo junta en un taller común y ahí se le arma el lío porque es cuando los tipos se encuentran cara a cara y comienzan a gestionar una serie de estructuras, de asociaciones, de relaciones que los ponen muy en contacto y que los hacen conformar estas organizaciones que les permiten ir reivindicando ciertas cuestiones. En general, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida que es lo que justifica la lucha histórica de los trabajadores. Entonces, de esa manera se van conformando estos grupos. Cuando yo digo al perder el carácter de institución, es decir, al perder el carácter de sociedad solidaria, de obreros, fraternos, o como se llamara en su momento, etcétera, etcétera, aparece como una virtualidad, digamos, como, organizativamente como una cosa virtual. ¿Se entiende? Primero se conforma como grupo. Primero se conforma como grupo y adquiere un nombre. Es la sociedad de defensa de los trabajadores organizados de la industria del tejido en Inglaterra o alguna cosa por el destino. Pero después, digamos, cuando se ha conformado, cuando se ha conformado y ha desarrollado ciertas, ciertas luchas, pasa a ser la clase obrera inglesa. ya no es esta sociedad que permite su identificación precisa. Son estos tipos... No estás de acuerdo. No, no, no. No vamos a decir. Digo, lo que yo digo es que la clase social no es identificable como, por ejemplo, el gremio médico. Si yo digo el gremio médico está conformado por fulano, mengano, sultano, este señor, esa señora, aquel señor, etcétera, etcétera, este otro señor, bla, bla. Yo puedo identificar al gremio médico con nombre y apellido. Yo no puedo identificar a la clase obrera con nombre y apellido. ¿Sí? Porque es... Por eso hablo de una virtualidad organizacional. ¿Qué es lo que le crea el gran problema es lo que le crea el gran problema a... ¿Cómo se llama? A... A este peruano que escribió los siete ensayos, ¿no es? Mariategui. A Mariategui le crea este... este gran problema porque él señala la diferencia en la conformación de la clase... Él dice, la clase obrera en América Latina no se conforma con una Inglaterra. Y señala por qué. Lo cual le crea un gran problema a él que lo expulsan del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero porque está señalando está señalando esta diferencia de origen. Por eso yo hablo de génesis por una parte y estructuración por otra. Es lo mismo que dice antes con las estructuras. Dice, una estructura tiene un proceso genético que es parte de su historia pero después como que se desprende de esa parte de esa parte y se conforma con una estructura funcional. Acá hay un proceso genético del cual en el caso de la clase social pierde ese carácter, ese... digamos, pierde esa historia genética y queda simplemente como esa virtualidad organizativa. A esto me refiero. Bueno, déjenme seguir a ver si se entiende. Son actores reales o virtuales en su ubicación social que tienen una forma de organización y un proceso de gestación de esos actores y su estructuración. Cuando yo digo actores reales en su ubicación social estoy hablando de un grupo de un grupo que se conforma históricamente y que adquiere una capacidad para realizar ciertas funciones. Si yo digo la CGT en Argentina estoy hablando de uno de estos actores. Es un actor real con una ubicación muy clara en distintos momentos de la historia. puede ir cambiando pero en cada momento histórico tiene una ubicación muy clara la relación entre estos aspectos del marxismo y del funcionalismo. Le digo en el marxismo aparece la idea de determinación es decir que no de causalidad lineal sino de múltiples aspectos que se conforman como determinación y esta afirmación de Marx de que lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones. Yo creo que esta es una cosa muy central. la segunda cuestión es esta de la determinación de la base social por lo económico. La tercera sería esta otra que las fuerzas productivas y los procesos de trabajo determinan las relaciones sociales de producción o al revés y esta es otra de las discusiones y aparecen otros fenómenos y la temática aquí es cambiar la sociedad. En cambio el funcionalismo muestra interés por las instituciones formales un enorme interés por las instituciones formales. Si ustedes ven la literatura funcionalista se ocupa fundamentalmente de esto que es un estrato intermedio que son los componentes de la organización que mantienen en funcionamiento los procesos productivos de todo orden. y el interés principal del funcionalismo es mantener en funcionamiento estos procesos productivos de todo orden no solo productivos de bienes y servicios sino de relaciones sociales de cuantas cosas y el interés principal es este que se señala ahí es conservar y reproducir estas son las dos cuestiones que a mí me interesa comparar de alguna manera para entender por qué hay estos debates tan fuertes entre marxismo y funcionalismo y funcionalismo y acá lo muestro así yo digo el interés científico por las determinaciones básicas forma parte del marxismo que aparece para el funcionalismo como doctrina subversiva que dice sobre la flecha dice yo acuso yo acuso el funcionalismo acusa al marxismo de doctrina subversiva cuando es en realidad digamos la subversión es el propósito político no es digamos no forma parte del aspecto científico ¿se entiende esto que estoy diciendo ahora? es decir yo creo que acá hay una confusión que desde el funcionalismo se confunde cuando se dice que el marxismo es una doctrina subversiva porque no lo es no lo es tiene un propósito político de cambio eso sí yo lo que quisiera perdón lo que quisiera es centrar en en esta idea de que hay dos cuestiones que tienen que ser diferenciadas que una es el propósito político y otra es el interés científico una cosa es la ciencia y otra cosa es la política yo quisiera diferenciar estas dos cuestiones y digo en el marxismo hay una coincidencia entre una ciencia que se apuntala sobre la idea de determinaciones básicas y un propósito político que es el cambio pero que no se tiene si se confunden producen estas acusaciones cruzadas equivocadas yo creo que se puede acusar perfectamente al marxismo en base a buenas razones desde el lado funcionalista o viceversa o se puede acusar al funcionalismo en base a buenas razones desde el lado marxista o viceversa quiero decir pero lo que yo quisiera es que no se confunda lo que significa ciencia lo que significa política diga y esto que después se integra por supuesto que se integra pero hay que mantenerlas conceptualmente separadas por eso yo uso mucho estos estos cuadros porque me permite a mí hacer esa diferenciación de cosas que muchas veces están confundidas no se no se estudia marxismo porque es una subversiva cuando tiene una potencialidad explicativa me explico y bueno y si uno piensa en instituciones intermedias tendría que fijarse un poquito en el funcionalismo también porque digamos le generan una gran capacidad de funcionamiento a las instituciones esta manera en que el funcionalismo mira esta cuestión digo yo trato de hacer esto de no apartar algo en base a una falsa acusación si lo voy a acusar quisiera acusarlo por la buena razón y no por las malas quisiera no confundir a qué es lo que me opongo ¿si? y entonces eso eso me permite de alguna manera hacer estas estas esta este este intento de integrar aspectos aspectos que tienen que ver con buena ciencia buena ciencia siempre que uno entienda cuáles son digamos en en dónde está centrada esa ciencia y cuál es su propósito político la democracia habla de instituciones como espacio de mediación entre funcionamiento social entre funcionamiento institucional y cambio social de dónde se deduce la necesidad de trabajar científica y políticamente en ellas funcionamiento institucional es decir lo que se está lo que se está planteando es una especie de integración entre todos estos componentes el nivel funcional son las instituciones y de esto se ocupa fundamentalmente el funcionalismo mucho más que el marxismo el marxismo se ha ocupado muy poco teóricamente de las instituciones muy poco o de las organizaciones tanto que Lenin incorpora a Taylor en el funcionamiento que es y lo más que hay es como organización es la organización del partido que es lo que plantea Lenin y que desde el funcionalismo se estudia a ver cómo funciona la institución cómo se organiza hay una gran hay una gran preocupación por este tema entonces su eje conceptual se centra en el funcionamiento en el capitalismo maduro hay una fuerte estructuración de ese nivel que conduce a la estabilidad salvo que aparezca un animalito como Bush y entonces patea el tablero y toda la mierda y cuando yo mostraba si es que mostraba si me acuerdo bien si lo mostraba la vez pasada la cuestión de ¿se acuerdan del cambio cuando mostraba ese esquema acerca de la relación entre cambio y crecimiento ¿sí? y yo decía la única posición estable es aquella en la cual no hay cambio y hay crecimiento es decir que la cosa funciona bien y está estable entonces está está planteado en estos en estos términos ¿cierto? uno para cambiar tiene que desplazarse de esa posición pero tiene que volver esa posición más o menos rápidamente porque si no se se inestabiliza ¿no? esto es lo que está lo que está señalado lo que está señalado acá ahora lo que acá se afirma es que en nuestros países hay una debilidad estructural del nivel funcional y esto se ve muy bien en Argentina ahora no hay nada que funcione bien o casi nada que funcione bien es excepcional encontrar una institución que funcione bien en este momento en Argentina pero al mismo tiempo hay una capacidad fuerte de modificar el nivel básico de modificar las estructuras todo lo que está apareciendo en la base que no se ve mucho que es muy capilar que ustedes quieren a lo Foucault lo que se está armando toda esta ruptura y que va que va creciendo muy por abajo están apareciendo una serie de cosas de propuestas que se ven por todas partes de los chicos que la huerta que los comedores que las asambleas hay montones de formas organizativas que están entrando a producir estas cosas una modificación del nivel básico ¿de dónde la posibilidad de una transformación interna? esto es lo que permite en este momento en nuestro país tener un relativo grado de esperanza de optimismo de pensar que todavía se pueden hacer apuestas se puede jugar este partido no está terminado por esta cuestión tienen que a pesar de la debilidad institucional hay esta capacidad de modificación básica yo diferencio institución de organización hay un aspecto organizacional de lo institucional que está basado en esta idea de la eficacia y de la eficiencia la organización tiene que ser eficaz y eficiente y lo institucional como político que entonces se apoya sobre el poder poder dentro o fuera de la institución y entonces los poderes varias formas del poder institucional poder cotidiano un poder individual hacia adentro un poder societal grupal hacia afuera cuando yo digo los poderes cotidianos estoy hablando de lo que ocurre dentro de una institución que está basado en en yo uso el término que hacer y cómo hacer el término cómo hacer que es una de las de las expresiones qué pasó el qué hacer y el cómo hacer es decir uno tiene dos problemas cuando va a trabajar qué cosas hago y cómo las hago esto que se discute tanto la verticalidad la horizontalidad somos democráticos somos democráticos muchas veces somos democráticos porque votamos a partido democrático en todo lo demás no somos democráticos somos autoritarios cuando cuando vinimos acá los laburos somos autoritarios en la casa esta idea de la de la cuestión del qué hacer y el cómo hacer cotidiano para mí significa esto segundo que dice ahí porque ese poder cotidiano tiene capacidad para crear el espacio de desarrollo del poder societario es decir lo que vayamos a construir en la sociedad depende centralmente de cómo nos comportemos cotidianamente con respecto a lo que hacemos no sólo en las instituciones bueno en las instituciones tomando a la familia como institución también tercer punto que ambos tipos de poderes se integran con una forma de cultura esto que hemos estado diciendo y repitiendo en varias oportunidades y acá aparece este tema que toda estructura introduce un elemento de rigidez digamos porque porque está estructurado una vez que se estructuró se armó de determinada manera ya eso introduce una forma en que impide hacer cualquier cosa porque está estructurado de una cierta forma nos armamos acá de una cierta manera lo cual que se yo yo vengo y hago hago esto claro podríamos hacer otra cosa ¿no es cierto? pero esta forma en que estamos estructurados que damos clases de vez en cuando varias horas nos reunimos bla 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 digamos favorece un cierto comportamiento de todos nosotros para que el trabajo que estamos haciendo lo hagamos de cierta forma y no de otra podríamos reunirnos y decir no, no, no pero esto no es lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es otra cosa entonces tenemos que estructurarnos de otra manera vamos a analizar los de coyuntura tenemos que leer los diarios ver etcétera para ver cuál es la coyuntura para poder discutir eso etcétera entonces toda estructura introduce un elemento de rigidez pero los fenómenos que produce se pueden ser estructurados en otro nivel de manera que los fenómenos que se produzcan en este sean de extrema plasticidad volvemos al mismo tema de antes ¿sí? es decir sucesivos niveles de complejidad donde las cosas se arman de diferentes maneras la cuestión institucional como espacio de la contradicción entre la determinación de clase y la determinación institucional ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir? que hay dos cuestiones cuando estamos en una institución es lo que nosotros asumimos como posición de clase o como situación de clase como usted quiere llamar nos sentimos dominados nos sentimos dominantes nos sentimos de alguna manera o nos sentimos clase media y aceptamos esta idea de una clase media estructural ¿no? como se habla en Argentina de clase media o privilegiamos la determinación institucional es decir ¿qué es lo que a esta institución le interesa? ¿qué es lo que la institución? esta es la pregunta esta es la pregunta y yo digo que esta es una de las maneras en que se expresa la relación entre estructura historia y los niveles básico y coyuntural el nivel básico es el nivel de supongamos la clase social o el grupo social al que pertenecemos el nivel coyuntural es este que aparece como determinación institucional ¿sí? la relación estructura historia la estructura es la institución donde estamos metidos donde estamos estructurados en tanto que la historia es lo que viene de afuera y de atrás el nivel funcional es el espacio donde se resuelve la contradicción generando espacios adicionales dentro del mismo nivel funcional y entonces esta es la razón por la cual el sujeto que entra a una institución no abandona sus relaciones externas que es lo que la teoría de organización nos quiere hacer abandonar cuando nosotros entramos a trabajar tenemos que abandonar esto es lo que nos pide la organización nuestros intereses personales pero ¿quién puede abandonar sus intereses de persona? bueno pero este es un tema no resuelto digamos la única forma en que yo pienso que se puede resolver esa contradicción es esta digamos donde se generen nuevos espacios se generen nuevos espacios pienso que la la propuesta del URO de análisis institucional es una de esas maneras que hay que seguir explorando y hay otros autores ahora hay un brasileño que se llama Gastón Campos que es el actual secretario de salud de Campinas y que tiene posibilidades para ser ministro de salud de 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 Lula que él trabaja dentro de estas líneas digamos desde dentro de la institución para admitir dentro de la institución digamos el cumplimiento el compromiso para el cumplimiento de los objetivos institucionales pero también el reconocimiento de la subjetividad de los trabajadores de sus deseos etc etc y trabaja muy 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 consciente de lo que esto lo que esto significa trata de hacer propuestas para que esto vaya en esa en esa en esa dirección es decir trata de generar esto que dice aquí espacios adicionales en el mismo nivel funcional no a puede pero adentro las leyes del comportamiento social o lo social como ciencia contenidas en las estructuras básicas de la sociedad tiene un homomorfismo en las estructuras intermedias esto quiere decir esta idea del homomorfismo es la idea de una una un parecido una similitud aunque en otro nivel con otras características esta es la idea de de homomorfismo en las estructuras intermedias lo que era ciencia en el primero se transforma en política en la estructura básica uno dice está la ley acá esa esa estructura básica al al integrar los fenómenos en las estructuras intermedias por ejemplo en las asociaciones de trabajadores adquiere este aspecto necesariamente político y entonces la resultante es esta es que la complejidad institucional es la consecuencia política de los problemas científicos que se intenta resolver esta es la idea bueno las conclusiones hasta aquí toda formulación científica lo es en la medida de swister historicidad historicidad necesidad de la contextualización histórica de las categorías de la análisis segundo la importancia de las intermediaciones entre fenómenos de distinto nivel en especial cuando se dan entre ciencias naturales y sociales intermediaciones e intermediación entonces siempre se va a traducir en términos de estructuras de formas organizativas complejas de integraciones de componentes etc este este es el terreno donde tenemos que trabajar el método de investigación hago la afirmación siguiente es una construcción de la investigación misma como un proceso de observación abstracción y reconstrucción conceptual mucho más que lo que se nos enseña en metodología de investigación este es el verdadero método de la investigación sobre todo de ciencias sociales y por último la continuidad esencial de ciencia social y política de ciencia Gracias por ver el video.